hola balzoneros y balzoneras soy josé mafuente y esto es mercado al día en el mercado al día de hoy simplemente un consejo una mini bomba que tan solo pesa 59 gramos 59 60 gramos para aquellos que sois unos auténticos obsesos del peso que no sabéis dónde llevar cuando pincháis la bomba de inflar pues bueno blackburn nos presenta la air stick sl llega a inflar hasta 11 bares por lo que sólo es lo mismo 160 ps y como mucho con un cuerpo de aluminio fácil agarre y con gran potencia de inflado va a valer tanto para válvula fina como para válvula gorda y en este caso simplemente con desenroscar y darle la vuelta al pitorito del interior pero bueno nosotros estamos ya acostumbrados como siempre y sobre todo con las ruedas de perfil a llevar la válvula fina y es como la tenemos ya de serie a la hora de portarla podemos ponerla junto al bidón con este porta bombas con su sistema de sujeción con una goma que queda perfectamente sujeto o si no a los que no queréis poner cosas al cuadro porque nos gusta la estética y llevéis a veces el típico porta bidón para llevar las herramientas pues cabe en cualquier sitio en este caso junto a los parches junto a la cámara de repuesto blackburn air stick sl un cuerpo ligero con grandísima capacidad de inflado muy fácil de portar y que no defrauda a quien la lleva en su herramienta josé mafuente y nos vemos en un próximo mercado al día